Bienvenidos otra vez a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Brecker, evangelista, misionero al mundo hispano. Y ando un poco enfermo hoy, disculpe por esto, pero ya nos llegó el año 2016. Y mientras que estoy un poco enfermo, yo quise predicar un mensaje, el primer mensaje del año. Entonces, disculpe si estoy un poco enfermo, ¿verdad? Pero yo pude parar y dejar una semana sin predicar, pero es un mensaje que Dios me dio que yo quise enseñar. Entonces, espero que pueda terminar con esta enseñanza. Y espero que sea una bendición lo que voy a enseñar hoy, porque es algo que Dios puso en mi corazón para compartir con los demás. Tuvimos un buen tiempo en la Navidad, en que visitábamos a familia en Florida, en el sur de Florida. Y ya estamos aquí otra vez, pero traje un regalo conmigo, todos. Entonces, amo a la familia, pero a veces por medio de viajar, recibimos algo que no queremos, ¿verdad? Pero hoy voy a enseñarle del espíritu de Atenas. Y pido que vayas conmigo a Actos o Rechos, capítulo 17. Porque aquí leo algo que para mí es algo que hoy en día podemos ver. Lo que voy a leer es de este tiempo. Durante el ministerio de Pablo, Pablo viajó a Atenas, que está en Grecia. Y vio ahí algo que él no quería ver. Y vio ahí algo, un espíritu malo, una ciudad llena de maldad. Y él predicó contra este espíritu que te voy a explicar hoy. Entonces, voy a leer de Actos o Rechos 17, versículos 16 hasta 33. Y quiero comenzar con la palabra de Dios. Otra vez leo de la purificada, la 1602 purificada. Usted puede conseguir esta Biblia si quieres leer conmigo también. Por medio de visitar valeramil602.org Ahí venden esta Biblia y podemos leer juntos. Para mí es la Biblia más mejor en español porque es la más cerca que hay a la King James. Bueno, en Actos o Rechos 17, versículos 16 hasta 33. Aquí vamos a ver el espíritu de Atenas. Y cómo Pablo tenía que tratar con este espíritu malo. Dice, Y esperándolos, Pablo, en Atenas, su espíritu, el espíritu de Pablo, lo que estaba dentro de él, se enardecía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Entonces, esto era un lugar que tenía idolatría. Edol, quiero escribirlo correcto. Idolatría. Había mucha idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar a una estatua. Pero según la palabra de Dios, atrás de cada ídolo o estatua, es un demonio. Un espíritu inmundo. Entonces, idolatría es nada más que adorar otro espíritu. Por esto, el espíritu de Pablo se enojó, o como dice aquí, se enardecía. Porque él estaba enojoso, mirando, mire como ellos adoran otro Dios, en vez del Dios Todopoderoso, podemos decir. 17 dice, Por lo cual, disputaba en la sinagoga de los judíos, y los hombres religiosos, y en la plaza, cada día con aquellos a quienes se encontraba. Y ciertos filosóficos, o filósofos, de los epicureos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían. ¿Qué quiere decir este palabrero? O uno que habla muchas palabras, estaban diciendo ellos. Y otros, parece que es predicador de dioses extraños. Pues no oyeron bien, ¿verdad? Porque él solo predicó a un solo Dios. ¿Por qué pensaban ellos más que uno? Que eran confundidos los paganos ahí. Dice, Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y le tomaron y le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber que sea esta nueva doctrina que tú dices? Para ellos era una doctrina nueva. Para nosotros miramos hacia atrás. Es una doctrina muy antigua. Pero en aquel tiempo, ellos escuchaban, ¿qué es esto? Nunca hemos escuchado a Cristo muerto, resucitado. Lastimosamente, estamos nosotros en los últimos tiempos de la iglesia. Y la mayoría del mundo ha rechazado a Cristo. Entonces, hoy en día miramos el mismo espíritu. Mucha gente, si tú predicas el evangelio, dice, ¿y esto? ¿Cómo resucitó un hombre? Es casi igual. Hoy, en el día que vivimos. Por resto, hoy, también miramos el espíritu de Atenas. En el día que vivimos. Esto todo lo voy a explicar, pero quiero leer primero. Dice, Vente, Porque traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieran decir estas cosas. Porque todos los atenienses, oiga bien, Y los extranjeros de ahí moraban en ninguna otra cosa. Se ocupaban sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Así es el espíritu de Atenas. Escuchar algo nuevo. Yo voy a hablar de esto un poco más adelante. Veintidós. Entonces, Pablo se puso de pie en medio del aerópago. Y dijo, Barrones atenienses, En todas las cosas veo que sois demasiado supersticiosos. Otras Biblias dicen religiosos. Pero la King James dice supersticiosos. Eran supersticiosos aquellos. No tenían una religión buena. Una religión falsa. Y puras supersticiones que tenían aquellos. Porque pasando y mirando los objetos de vuestra adoración. Los ídolos. Allí hay un altar en el cual estaba escrita. En el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle. A este os anuncio yo. Ellos adoraban muchos ídolos y muchos dioses. Y ellos pusieron allí. Al Dios que no conocemos. O no sabemos. Ellos no querían al Dios correcto. Tenían miedo de todos los dioses. Entonces adoraban a todos en su propia forma. Pero según la palabra de Dios. Hay un solo Dios. Y debemos adorarle en tal forma. Ve la confusión en Atenas. Ahora Atenas. Si en Atenas. 24. El Dios que hizo el mundo. Y todas las cosas que hay en él. Este como el Señor del cielo y de la tierra. No morra en tiempos hechos de manos. Ni es servido por manos de hombres. Como si necesitase algo. Pues él da a todos vida. Y aliento. Y todas las cosas. 26. El cual hizo de una sangre. A todas las naciones de los hombres. Para que habitasen. Sobre todo la faz de la tierra. Oiga bien. Ha determinado el orden de los tiempos. Y los términos de la habitación de ellos. Dios hizo al hombre. Con diferentes razas. Y Dios puso cada raza en su propia habitación. Su propio término. Dios no quería que mezclan. Porque cuando se mezclan. Botan fuera a Dios. Entonces mejor que están separados. Según la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo hoy en día? Mezclando. Lo más que mezclan. Lo menos que adoran al Dios verdadero. No sé por qué. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Cada raza. Viene a Dios. En su manera. Buscan a Dios. Pero cuando se mezclan. Se mezclan costumbres. De un lado a otro. Se mezclan. Diferentes culturas. Y usualmente Dios está olvidado completamente. Dice. 27. Para que buscan al Señor. Si en alguna manera palpando. Le hallacen. Entonces cuando están separadas las razas. Más buscan al Señor. Cuando se mezclan. No buscan al Señor. Así está enseñando la palabra de Dios. Como también cierto de vuestros propios poetas dijeron. Porque somos también su linaje. Perdón. Siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar. Que la divinidad sea sumergente al oro. O a plata. O a piedra. O a escultura. De artificio. O de imaginación de hombres. Y disimulaban Dios los tiempos de esta ignorancia. Mas ahora manda a todos los hombres. En todas partes que se arrepientan. En otras palabras. No deben adorar ídolos. Deben arrepentir. Arrepentir significa cambiar. De uno a otro. Entonces. No deben adorar a ídolos. Deben cambiar. Y adorar a Dios. Verdadero. Pero no quisieron. Eran ignorantes. Según la palabra de Dios. Por no adorar a Dios. Y no aceptar al Señor Jesucristo. Treinta y uno. Porque ha establecido un día. En el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha ordenado. De lo cual ha dado certedumbre a todos en haber resucitado de los muertos. Y cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos. Unos se burlaban y otros decían. Te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. En versículo treinta y cuatro. Algunos recibieron al Señor. Creyeron. Y dan nombres de algunos. Pero la mayoría. No, ya no queremos nada de esto. Burlaban. Y dijeron. Ya no queremos escuchar de esto. Entonces. ¿Qué es el espíritu de Atenas? El espíritu de Atenas es nada más que el espíritu de querer algo nuevo. Querer escuchar. Querer agarrar. Querer el nuevo. No están felices con lo que tienen. Siempre algo nuevo quieran. Dame más. Dame más. Dame más. Dame noticias nuevas. Andan así. Oh, ¿qué puedo escuchar? ¿Qué hay de nuevo? Oh, ¿qué dijo aquel? Oh, chismosos, ¿verdad? Es la palabra. Entonces, el espíritu de Atenas es querer algo nuevo. Atenas era el centro de idolatría, filosofía y político. El político, ¿verdad? Sin embargo, era nada más que codicia. O concupiscencias. Concupiscencia. A ver si lo escribí bien. Idolatría es concupiscencia. Es decir, esa codicia. En inglés se llama lust. Es querer, podemos decir. El espíritu de Atenas es querer más. Querer algo nuevo. Acabamos de celebrar la Navidad hace poco. ¿Y qué pasa cada año en la Navidad? Los niños, papi, mami, yo quiero que me das esto, y esto, y esto, y esto. Y todo es querer algo nuevo. El mismo espíritu, el mismo espíritu de Atenas. Eso es algo malo. No es pecado querer algo. Pero es pecado cuando es como un ídolo la cosa que queremos. Es pecado cuando queremos algo más que Dios. Es pecado cuando es codiciar otra cosa. El pecado no es querer algo. El pecado es querer algo que no es suyo. Por ejemplo, si mi vecino aquí tiene un carro, ¿verdad? Y yo siempre he querido un carro de tal año, de tal modelo, y todo. Y miro que mi vecino compró este mismo carro, y que yo siempre he querido en mi vida. Cuando yo miro a este carro, a codiciarlo es decir, yo quiero a este carro. Mire, yo quiero lo que él tiene. Casi es robar. No es pecado decir, wow, qué bonito el carro. Me gusta uno como este. Me gustaría tener algo similar. Esto no es pecado. Pero codiciar es querer el mismo que tiene él. ¿Me entiendes? Porque esto es mi ídolo. Y quiero a mi ídolo con todo mi corazón. Esto es pecado. Entonces el espíritu de Atenas es idolatría, concupiscencia, codicia, querer algo nuevo. Pues no es pecado querer algo nuevo, ¿verdad? Pero el problema es, si es pecado cuando uno quiere una cosa para hacerlo como su ídolo. En los Estados Unidos, en el televisor, tienen un programa que se llama American Idol. En que tienen los cantantes cantando. Y cada año, un solo es lo que ellos dicen, el ídolo de los Estados Unidos. Haciendo ídolos. El pecado es hacer ídolos. Y querer, solo por querer, es hacer ídolos. Busqué en el diccionario en inglés, la palabra concupiscencia. Y dijo, es un deseo de obtener o poseer algo. Supuestamente bueno, pero únicamente malo. Es un deseo de ganar algo. O es avaricia, ¿no es la palabra? Avaricia. Y cita, cita en el diccionario de 1828, cita este versículo. Colosenses 3, 5. Entonces voy a leer Colosenses 3, 5. Qué interesante, ¿verdad? Me gusta mucho el diccionario de 1828 de los Estados Unidos. Porque era un diccionario hecho por un cristiano, Daniel Webster. Y en sus definiciones, cuando da la significación de una palabra, siempre da versículos de la Biblia. En Colosenses 3, 5 dice, Hacer morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. Aquí voy a poner avaricia también. Avaricia. Es el querer de otras cosas. Esto es, según la palabra de Dios, idolatría. Entonces, el espíritu de Atenas es el deseo de tener algo nuevo. Me gustaría tener algo. Dame algo, pero algo nuevo. No me das algo antiguo. Necesito algo nuevo. Ve, el espíritu es nada más que el espíritu de la carne. Dando a la carne todo lo que la carne desea. El espíritu de Atenas. Pero, ¿qué tal debemos nosotros buscar cosas nuevas siempre? Bueno, hay versículos que hablan de las cosas antiguas. Jeremías 6.16. Es un versículo bueno en el Antiguo Testamento. Y para mí no me gustan las cosas nuevas. Yo me gustan las cosas más antiguas. El más antiguo es el más mejor, digo yo. Porque las cosas modernas, nuevas, usualmente son cosas malas. Jeremías 6.16 dice, Así dijo el Señor, Paraos en los cominos, y mirad y preguntad por las siendas antiguas. No nuevas, ¿verdad? Cual sea el buen camino. Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquellos tenían aquel espíritu de Atenas. No queremos el antiguo. La senda buena, la antigua senda. No, danos el nuevo. Hoy, el espíritu de Atenas. Proverbios. Proverbios. Busque, busque conmigo por favor. Proverbios 22. 28. No remuevas el término antiguo que pusieran tus padres. Tus padres te enseñaron bien, el camino de verdad, la Biblia, todo. Debes seguir en esto. Pero hoy en día, miramos el espíritu de Atenas. Hoy en día, muchos hijos, los padres enseñan bien. Y cuando están de edad, van a la universidad o al colegio, y ahí enseñan. No, tus padres son estúpidos. Este es como debes pensar. Estas son las cosas modernas y nuevas. Y tú debes entender el más moderno, el más mejor. Y quieran cambiar de las enseñanzas buenas de los padres a las enseñanzas falsas, modernas, nuevas. Esto es el espíritu de Atenas. Debemos mirar el espíritu de Atenas y cómo funciona y cómo trabaja en el día de hoy. Quiero escribir, no sé cómo va esta enseñanza, ¿verdad? El espíritu de Atenas. Me siento un poco mal. Entonces, no sé si voy a predicar tanto tiempo en español como he predicado en inglés. Y también en español es diferente. Tenía cuatro puntos en inglés, pues no son iguales en español. Cada uno en inglés comenzó con S. A ver cómo pasa en español. No importa, ¿verdad? Pero solo importa la palabra de Dios. Pero la primera cosa que quiero decirte, mirando a este espíritu de Atenas, lo cual es también el mismo espíritu de hoy. Hoy, antes del rapto, en el día que vivimos, yo veo este mismo espíritu. El espíritu de gente que solo quieren seguir a la carne. Quieren algo nuevo. Quieren hacer ídolos. Porque aman más a cosas que Dios. Y la cosa primera que quiero decir del espíritu de Atenas es esto. Es un espíritu de escuchar cosas nuevas. Solo quiere escuchar cosas nuevas. Vamos a actos sobre Hechos 17, versículo 21. Ahí dice, Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban, en ninguna otra cosa se ocupaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, decir o escuchar algo nuevo. ¿Ve cómo fueron? Andaban así. Oh, ¿y qué dijo aquel? Oh, ¿y él qué pasó con él? Ah, ¿y qué pasó con ella? Eh, mire qué chismosos. Pues el mismo espíritu de hoy. Hoy, ¿cómo anda la gente? Eh, ¿qué tal con aquella? ¿Qué pasó? Ella todavía anda con él. Ahí están fornicando, ¿verdad? Oh, pero ella tiene una esposa todavía. Y hablan, y hablan, y hablan. Y escuchan porque solo quieren escuchar cosas nuevas. ¿Qué es esto? Hoy en día, las noticias que dan, no son noticias de facts, como en inglés digamos. Cuando yo era joven, yo recuerdo, cuando uno estaba mirando el televisor, y vino las nuevas en la noche. Hoy pasó en Jerusalén tal cosa. Y allí en Siria, hoy pasó tal cosa. Y hoy en los Estados Unidos pasó. Y eran puras cosas que pasó durante el día. Hoy no es así. Usted quiere ver las noticias en Fox News. En CNN, en MSNBC, todo, todo. Es un grupo de gente hablando. ¿Y qué piensas tú de aquel? Bueno, yo pienso que él era así. ¿Y qué piensas tú? Bueno, yo pienso que andó muy mal, y él no debería ser. Y puras cosas que dicen gente, y no nos dan nada de cosas que pasó. Solo puras opiniones, puras opiniones de gente. El espíritu de Atenas. Yo no puedo ver las noticias, porque lo miro y digo, wow, esto no es nada, sino gente hablando. ¿Y qué piensas usted? Oh, ¿has escuchado de eso? Oh, yo escuché. ¿Y usted? ¿Qué has escuchado? Bueno, yo he escuchado. Ay, 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 ay. Como si fueran como monos, ¿verdad? Monos. Oh, 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 oh. Es bien, bien, bien escuchado. Oh, y, ah. ¿Y cómo estaban emocionalmente hablando de aquel? ¿Qué has escuchado? El espíritu de Atenas es. A mí no importa qué pasó con aquella cantante. Pero así es las noticias hoy. Mira, aquel actor hoy hizo tal cosa. Y la cantante aquella, ella hizo tal cosa. ¿A qué importa? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué mal hicieron hoy? ¿Por qué quieren hablar de otros? La Biblia nos enseña. Es un gran pecado hablar de las cosas hechas de ellos en secreto. Voy a buscar esto. Efesios 5, 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que estos hacen en el culto, vergüenza es aún decirlo. Es una vergüenza hablar de cosas que gente hace en secreto. Pero hoy en día, las noticias en todos lados. ¿Han escuchado de tal autor? Y como él andaba con aquella cantante, y fornicaban y pasaban la noche en aquel lugar. ¿Has escuchado de eso? Y todos los programas del televisor hablan así. Espíritu de Atenas. Esto no edifica. Esto no es noticias. Es nada más de chismas. Nada más de hablar de cosas malas. Que nosotros no debemos saber. Pero este es el mundo en que vivimos. Mira lo que dice. Solo quieren escuchar a la gente de algo nuevo. Segundo de Timoteo 4. Segundo de Timoteo 4, 2. Dice. Predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia nos manda así? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y oiga bien. Dice. Antes teniendo comezón de oído. Se amontanarán maestros conforme a sus propias consupresencias. Tienen comezón de oído. Solo quieren escuchar algo nuevo. Ah, ¿y qué tal con aquella cantante? O, ¿y qué tal con aquella bonita, la actriz? ¿Qué pasó con ella? Bueno, yo voy a decir. ¿Era hizo tal cosa? No. Comezón de oído. Cosas que no importan. Cosas que no debemos saber. No importa. Lo que importa es qué dice la palabra de Dios. Entonces el espíritu de Atenas es un espíritu. Que es el espíritu que quiere agarrar la carne. Que quiere permitirle en la carne andar así. Oh, dígame más. Dígame más. Oh, quiero saber. Quiero saber. Es carnal. No espiritual. Dice en 2 Timoteo 1.13 De lo cual debemos hablar. Primero, 2 Timoteo 1.13 dice así. Debemos, como cristianos, hablar de las cosas de Dios. 2 Timoteo 1.13 Dice, retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y en amor que es en Cristo Jesús. Hay palabras sanas que debemos escuchar. Y hay palabras nefantas. Y según la palabra de Dios, no debemos hablar y escuchar de otros y las cosas nuevas. Ah, y aquella cantante, dígame lo que hizo ella en este fin de semana. Uh, yo no, yo no me aguanto. Dígame, dígame. Así es el espíritu de Atenas. Otra cosa. El espíritu de Atenas es querer más cosas. Querer cosas nuevas. Muchos aquí en los Estados Unidos, cuando sale el nuevo iPhone, ¿verdad? Ah, yo puedo. Yo no aguanto. Falta dos días hasta que puedo comprar mi iPhone 7. O mi iPhone 10.000 o algo. Oh, quiero mi nuevo teléfono de Samsung. Que también es un laptop. Y yo puedo usarlo como computadora. ¿Has conseguido usted? No, lautlosamente tengo el antiguo del año pasado. Ah, pero tú necesitas el nuevo. Sí, sí. Y el espíritu de Atenas es querer algo nuevo. Querer cosas. Como un cristiano, para mí no importa. El teléfono que uso yo es uno así, que se abre así y cierra así. Yo no quiero algo que tiene computadora. Yo no quiero. No, para mí no importan cosas así. Pero el espíritu de Atenas es, oh, tengo que comprar el nuevo. Viene muy pronto. Oh, necesito el iPhone nuevo. Oh, oh, oh. Ve que emocional es uno. En este año, para la Navidad, en los Estados Unidos tenía el nuevo hoverboard. Era una cosa con dos ruedas y tú pudiste parar encima y así. Y todos andaban, oh, tienes tú el nuevo hoverboard. Yo no todavía, pero oh, necesito. Ando ahorrando porque yo sí quiero comprarlo. Porque es la cosa más moderna, más nueva. Y yo necesito tenerlo. Así es el espíritu de Atenas. Querer todo el nuevo. Comprar el nuevo. Pero ¿sabes qué? En dos semanas o dos meses, ya está antiguo. Y ahora el mundo está diciendo, no, no, tú necesitas tener esta cosa nueva. Yo no quiero vivir así, todos los días pensando, ¿qué es nuevo que debo comprar? Porque yo quiero estar con los demás. Yo no quiero andar aquí afuera con la gente, ah, burlándome. Ah, tú no tienes el nuevo iPhone, ah, 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 ah. A mí no importa un iPhone nuevo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vamos a leer primero de Juan 2.15. Primero de Juan 2.15 dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El iPhone, el hoverboard, ¿verdad? Dice, si alguna ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Entonces, ¿qué es el espíritu de Atenas? Es un espíritu del mundo. Y uno que tiene este espíritu, es uno que no anda en el espíritu de Dios, anda en la carne, es del mundo. Pero hay muchos, lastimosamente, que dicen que son cristianos, que tienen el espíritu de Atenas. queriendo escuchar lo nuevo, las noticias, ¿qué tal de los vecinos? ¿Qué hacen ellos? Dígame, vecino, ¿qué tal de ellos? Quieren cosas del mundo, más que quieren cosas de Dios. Número tres. El espíritu de, de este, Atenas, es un espíritu de querer, dinero. Y, ¿sabes qué? Dinero nuevo. Porque, hoy en día, están diciendo que, que lo que existe hoy, el dinero de hoy, no importa, no está bien. Ellos pueden hacer mejor dinero. Aquí, los Estados Unidos, están hablando, mire, el dólar, dicen, el dólar no queremos, ya queremos cambiar. Y, muchos están diciendo que, en 2006, va a venir un colapso, ¿verdad?, del dólar, en los Estados Unidos. Para ustedes, que no, 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 no saben, saben lo que pasó. En los Estados Unidos, cuando aquel que dice, que es el presidente hoy, tomó, poder, en 2008, había un, deuda nacional, en los Estados Unidos, de 7 trillones de dólares. Ahora, casi, ocho años después, tenemos un deuda, de 18, 19, trillones, de dólares. 11, 12, más o menos, trillones de dólares, de deuda, de este hombre negro. ¿De dónde? ¿Dónde fue el dinero? Hasta hoy, nadie sabe. Y mire, cómo, aumentó, el deuda nacional, bajo de este hombre, malvado. Supuestamente, el presidente, de los Estados Unidos, le digo, supuestamente, porque él es un malo. ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Dónde fue el dinero? Todos son más pobres, ahora que antes, por medio de este hombre. ¿Qué pasó? Pues, muchos, saben, lo que está haciendo él. Él es un comunista, un socialista. Y el plan, que tiene este hombre, es destruir los Estados Unidos. Destruir todo, para comenzar, una moneda, manera, nueva. Antes, usábamos nosotros, el dólar. ¿Y sabes qué? El dólar dice, en Dios confiamos. Pues, Satanás no quiere, que confiamos en Dios. Por esto, él siempre ha querido, cambiar el dólar. Y hoy tienen, ya ha hecho, otra moneda, que se llama, el amero. Tú puedes ir a eBay, buscar amero, y puedes ver fotos, del amero. Este dinero, no dice, en Dios confiamos. Y algunos, piensan que, que en este año, los Estados Unidos, va a caer. Y su economía, y todo. Y van a cambiar, completamente, del dólar, a otra cosa. Un amero, quizás. Quizás, a otra cosa. Pero el plan, de Satanás, no solo es, cambiar el dinero. El plan, de Satanás, es, en este tiempo, mandar, que tomen una marca. La marca, de la bestia. Y voy a hablar, de esto, en un momento. Pero, cuando hablamos, de dinero, ¿qué es dinero? Muchos hoy en día, ni idea tienen, qué es el dinero. ¿El dinero qué es? Vamos a, Génesis 13, 2. El hombre primero, en la Biblia, el primer hombre, en la Biblia, que Dios llama, rico, era Abraham. ¿Y qué es, riquezas? Según la palabra de Dios. Génesis 13, 2. Y Abraham era, riquísimo. Ah, de veras, ¿en qué? Enganado, en plata y oro. Según la palabra de Dios, monedas, o podemos decir, riquezas, son, de oro y plata. Entonces, cuando comenzó, los Estados Unidos, comenzó con oro y plata. Pero, en 1930 y algo, quitaban el oro, especialmente después, no más plata, y cambiaron de esto, a cubre, y cambiaron a otro, hasta que hoy en día, aceite, está, lo que usan, en el dinero. Antes, era un estándar, en los Estados Unidos, que cada, dinero, tiene atrás, oro. ¿Por qué? Porque oro, es un tipo de, cielo. La Biblia dice, que el cielo, está hecho, hecho, de oro. Calles de oro. Entonces, tener un pedacito, de oro en la tierra, es tener oro. Pero ya no usan oro. Ahora, el dólar, tiene atrás del dólar, el aceite, el petróleo, podemos decir. Y mire como, Satanás ha cambiado, de oro, un tipo del cielo, a, petróleo. Algo nuevo, ah perdón, ya sí, nuevo, algo negro, que está abajo, de la tierra. Un líquido, flamable, sucio, bien sucio, que es un tipo, de qué? Del infierno. Y como el dinero, ha pasado de oro, lo más bueno que hay, y ahora, petróleo, aceite, cosas feas. Satanás no quiere, que tenemos nosotros, algo, de valor. Entonces, él, ha, devaluado, es la palabra, lo que era, antes, dinero. dinero. Y ahora, tú tienes, que llevar, una tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Nadie, hoy en día, anda con, monedas de oro, o plata, en su, en su bolsillo, verdad? Hoy en día, anda con una tarjeta de crédito. ¿De qué está hecho? De patróleo. Y tiene ahí, un chip. Los tarjetas de crédito, antes usted pudiera llevar, y, y tenían un, un card reader, se llama, y usted, para pagar, una cosa magnética, oh, ya pagó tanta cosa. El otro día, me llevaron tarjetas de crédito, nuevos, que tenían, adentro, de la tarjeta de crédito, tenía, adentro, ¿sabes qué? Un chip, aquí en este lado. Aquí había los números, y ahí mi nombre, y dice, visa, o lo que era. Y aquí, adentro de esto, había un chip. Y yo, inmediatamente, llamé, a la mujer, de esta compañía, y yo dije, ¿por qué puse un chip, en mi tarjeta de crédito? Oh, es por su protección, me dice. Y este chip, ahora uno puede llevar, y en vez de poner en esta cosa, y hacer así, solo puede hacer, pip, y ya está pagado. Y dijo, por su protección es. Bueno, yo busqué en internet, yo busqué, que esto no es protección, que este chip, uno puede tener una máquina, y, y, de, de, de 15 pies, puede leer el chip, y robar todo su dinero. Entonces, yo dije, ¿cómo es por mi protección? Esto. Bueno, porque han cambiado, porque eventualmente, quieren poner este chip, aquí. por aquí. Entonces, en el mío, yo tenía yo, una cosa que hace hoyos, y yo dije, y yo hice, yo quité este chip, del mío, completamente lo quité, y pude verlo, wow, y lo boté en el forro, en el, en el basurero. Ahora, si yo compro algo, con mi tarjeta de crédito, yo digo, aquí, yo voy a pagar con esto. Y ellos dicen, pero hay un hoyo grande. Y yo digo, no, todavía funciona, vaya. Y ellos dicen, pero no, no funciona. Entonces, hay que poner los números. Y ellos, ponen los números, y ahí, pago. Yo no quiero seguir, el espíritu de Atenas. Yo no quiero seguir a Satanás. Porque la dirección que va a esto, es poner en la mano, por aquí, un chip. Este es el plan de Satanás. Miren, Revelación 13, disculpe, en inglés, estaba mucho mejor, este mensaje, verdad, pero, este espíritu de, de Atenas, es un espíritu de Satanás, para que la gente, quieran decir, y escuchar cosas nuevas. Quieren cosas nuevas, comprar cosas nuevas. Y, para, comprar, algún día, uno tiene que tener, un chip. Entonces, todo esto, el espíritu de Atenas, está, una agenda, usado de Satanás, para que algún día, nadie pueda comprar, sino, con este chip. Entonces, por esta razón, estoy mencionando, el chip, y que dice, en Revelación 13, 16, y adelante, dice, y hace a todos los pequeños, y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca, en su mano derecha, y en sus frentes, y que ninguno puede comprar, o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí, en Sabeduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su nombre es, 666, 666, ve como este espíritu, de avaricia, es un espíritu, que hoy en día, miramos otra vez, y como este espíritu, está trabajando, para que eventualmente, todos toman, la marca, de la bestia. Ahora, ¿puede un cristiano, tomar la marca de la bestia? No, porque el rapto, tiene que venir antes, pero sabes que, ya tienen el chip, ya hay gente, que han tomado el chip, algunos inyectan aquí, o aquí, pero la mayoría, inyectan en esta parte, ya existe la tecnología, ya, de un chip, de una forma, de comprar, y vender, sin dinero, una cosa, moderna, nueva, y Satanás, está trabajando duro, por medio de, de tener comerciales, en el internet, y por televisar, en que, está empujando a la gente, tú quieres algo nuevo, mire, qué bonito, y lindo, que tú no tienes que, llevar un billeterro, ya puedes llevar, todo su dinero aquí, inyecta, y anda así, mire, y la gente dice, ah, qué pinta, como dicen en Honduras, ah, qué cool, como dicen en inglés, qué bueno, mire, y por resto, la gente, del espíritu de Atenas, dice, yo lo quiero, porque es moderno, es nuevo, dame el chip, ahí está la dirección, en que el mundo, está empujando, y como un cristiano, yo no quiero andar con ellos, yo quiero, ir al otro, el otro lado, gritando, no te vayas allí, es malvado, pero el espíritu de Atenas, es, agarrar todo lo nuevo, y la gente, que tiene el espíritu de Atenas, van a estar en línea, en fila, esperando, dame el chip, por favor, gracias a Dios, que los cristianos, van a salir, antes, pero, viene muy pronto, el rapto, porque muy pronto, ha llegado, y está llegando, el chip, ya están gente, que han recibido, ya, esto, en su mano, derecho, la última cosa, que quise decir, es que, el espíritu de Atenas, su agenda, es traer, un gobierno, nuevo, nuevo, no sé, si en español, hablan mucho, de la New World Order, nueva, orden, mundial, pero, hoy en día, hay una agenda, bajo la ONU, verdad, la Organización, de Naciones Unidas, en que están trabajando, traer un gobierno, nuevo, un solo gobierno, y están diciendo, oh, que bien, si algún día, que todo el mundo, ya no hay, países diferentes, no hay culturas diferentes, no hay diferencias, que todos son iguales, y que bonito, si, si es un solo mundo, bajo, un gobierno, que bueno será, verdad, y así están enseñando, así es el espíritu de Atenas, queremos un nuevo gobierno, dejamos fuera, el de la constitución, de los Estados Unidos, dejamos fuera, cosas así, algo nuevo, un solo mundo, bajo un solo gobierno, que bueno, verdad, ah, no, que malo, porque, ellos quieren dejar, la república, la constitución, de los Estados Unidos, con que, con comunismo, este precedente, hoy en día, en los Estados Unidos, es un comunista, y ellos quieren cambiar, de la república, de la constitución, de las leyes, que tenemos ahí, a otro gobierno, un gobierno, de, comunismo, está bueno, claro que no, porque, en los últimos 100 años, el comunismo, ha matado, más que 100 millones, de personas, y ellos tienen un plan, de matar, millones, de personas, billones, en realidad, hoy en día, hay casi, bueno, hay un poco más, que 7 billones, de personas, en el mundo, 7 billones, y sabes que, tú puedes visitar, el estado de Georgia, aquí, en los Estados Unidos, y hay un, edificio, bueno, no es un edificio, es como una estatua, pero, es como un ídolo, en realidad, es una cosa allí, en que, en 6, 8 idiomas, tienen lo que ellos llaman, los 10 mandamientos, de la nueva era, y en inglés, y también en español, 10 mandamientos, de cosas que quieran, los que quieren, una nueva orden mundial, y uno dice, mantener bajo, 500 millones, de personas, en el mundo, lo que ellos desean, que quieran, un nuevo orden mundial, es tener, en el mundo, no más, que 100, que 500 millones, de personas, pero, ahora hay 7 billones, de personas, y ellos quieren, solamente, 500 millones, entonces, que va a pasar, ellos tienen, que matar, 6.5, billones, de personas, en el mundo, y esto es el plan, de ellos, que ya tienen, porque, porque el espíritu de Atenas, es algo nuevo, y queremos nuevo, entonces, está bueno, que matamos muchos, verdad, y mucha gente, que no entiende nada, dice, eh, amén, que bien, vamos a tener, un mundo con muy poco, sí, sí, pero ellos ni entienden, que tienen que morir, para tener, lo que ellos desean, que es, hoy, hoy, la cosa más moderna, es, hey, un mundo nuevo, un gobierno nuevo, están trabajando juntos, traer esto, y en las universidades, las universidades, enseñan, que bien, un mundo, enterro, bajo, de, un solo gobierno, no está bien, porque, que es, la agenda de eso, que es el propósito, que es el fin, de un gobierno así, revelación 17, 9, dice, aquí hay la mente, que tiene sabaduría, las siete cabezas, son siete montes, sobre los cuales, se asiente la mujer, y son siete reyes, los cinco son caídos, y el uno es, y el otro aún no es venido, y cuando viniere, es necesario, que dure breve tiempo, y la bestia que era, y no es, y es también el octavo, y es de los siete, y va a perdición, y los diez cuernos, que has visto, son diez reyes, que aún, no han recibido un reino, pero recibirán potestad, como reyes, por una hora, con la misma, con la bestia, estos tienen una misma mente, y darán su poder, y autoridad, a la bestia, el plan es, tener una bestia aquí, el gobierno, de la nueva orden mundial, y él va a poner, bajo su control, todo el mundo, y decir, hay que recibir, una marca, quien es esta bestia, el anticristo, pero muchos, en el mundo, están diciendo, que bien tener, una nueva orden mundial, un gobierno, solo, sobre todo el mundo, que bien, bien como, como es bien, cuando esto trae la marca, cuando esto trae, la muerte, de billones de personas, cuando esto trae, el anticristo, como está bueno esto, no, no puede ser bueno, y muchos dicen, pero como puede permitir, Dios esto, mira al versículo 14, revelación 17, 14, estos arrancarán, guerra contra el cordero, y el cordero, los vencerá, porque es el señor, de señores, y el rey de reyes, y los que están con él, son llamados, y escogidos, y fieles, aunque que el plan, de Satanás, y el espíritu de Atenas, es traer, una cosa moderna, una cosa nueva, nueva orden mundial, el plan de Dios, es permitirlo, para que él, pueda matar todos, en un solo lado, en un solo lugar, Sofonías, es un versículo bonito, muchos que dicen, que son cristianos, no pueden entender, como puede Dios, permitir, el anticristo gobernar, pues tiene su propósito, el señor, el propósito, se encuentra, en Sofonías, 3, 8, por tanto, esperadme, dice el señor, al día que me levantaré, al despojo, porque mi determinación, es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar, sobre ellos, mi enojo, mi ira, todo el furor, de mi ira, porque el fuego, de mi cielo, será consumado, toda la tierra, porque del fuego, de mi celo, será consumado, toda la tierra, Dios está permitiendo, hoy en día, el espíritu de Atenas, gente que quiere, algo nuevo, y que quiere, en realidad, un gobierno nuevo, de todo el mundo, esto va a traer, al anticristo, y cuando viene, el anticristo, y muchos, han sido matados, muchos mueren, todos, permite Dios, para que, al armagedón, él pueda regresar, y decir, ok, todos mis enemigos, están en un solo lugar, no tengo que, buscarlos, ya están todos juntos, ahora, y mata, todos sus enemigos, Dios, y ya viene, a gobernar, en su reino, en el milenio, el señor Jesucristo, doy gracias a Dios, por esto, entonces, que, que bien, importante, quien está atrás, del espíritu de Atenas, quien es trabajando, quien está trabajando, tan duro, con este espíritu de Atenas, para traer junto, todo el mundo, y traer un gobierno, solo, mundial, primero de Timoteo, 4, 1 nos dice, pero el espíritu dice, expresamente, que en los postreros tiempos, los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas, de demonios, esto es, de demonios, espíritus, inmundos, tienen sus doctrinas, falsas, y uno, que está siguiendo, el espíritu de Atenas, es uno, que va a ayudar, el reino de Satanás, como Pablo, predicó, en su día, en contra de gente, condiciosa, y avaricia, gente de concupiscencia, miramos hoy en día, hay gente así, y esta gente, son gentes que, a ellos, solo importa, solo importa, escuchar cosas nuevas, y contarles, cosas nuevas, a ellos no importan, las cosas de Dios, y las cosas espirituales, son gente, carnales, que solo, solo quieren cosas nuevas, por esto, cuando viene, el gobierno nuevo, con su sistema, económica, nueva, de tomar una marca, tales personas, van a estar diciendo, está bien, dámelo, me gustaría tenerlo, porque, a mí, solo importa, las cosas del mundo, son gente, perdidas, gente que tienen, el espíritu, de Atenas, porque, porque son, llenos de idolatría, guiados, por demonios, por esto, Pablo nos enseña, en primero de Timoteo, cuatro días, y adelante, que por esto, aún trabajamos, y sufrimos, vituperios, porque esperamos, en el Dios viviente, el cual es salvador, de todos los hombres, y mayormente, de los que creen, esas cosas, mandan y enseñan, entonces, yo debo predicar, en contra del espíritu de Atenas, en contra del querer, y las cosas de la carne, en contra, de la marca de la bestia, la nueva orden mundial, y la ONU, debo predicar, en contra, de esto, dice, 20, ninguno tenga, en poco tu juventud, más sea ejemplo, de los creyentes, en palabra, en conducta, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza, entre tanto, que vengo, ocúpate, en leer, exhortar, en doctrina, la doctrina sana de Dios, no del diablo, no necesitamos las cosas nuevas, debemos guardar las cosas antiguas, porque las cosas nuevas, usualmente son cosas de Satanás, entiendes, 14, no descuidas el don que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de los manos de los ancianos, 15, y medita las cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento, sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina, persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás, y a los que te oigan, ahora, estamos salvos, cuando recibimos a Cristo, porque dice, a ti mismo salvarás, te salvará, de este espíritu de Atenas, te salvará, de andar, con doctrinas de demonios, pero también puedes salvar a otros, de lo que va a venir, por esto nosotros, que somos cristianos, debemos predicar, y debemos decir, advertencia, oiga bien, el anticristo viene, oiga bien, hay un espíritu de Atenas, hay demonios, que quieren engañarte, que quieren venir, y seducir, a usted, para que piensas, que solo lo que importa en el mundo, son las cosas nuevas, no, lo que importa en el mundo, son las cosas de Dios, y no las cosas del mundo, hay que ser nacido de nuevo, hay que aceptar al Señor Jesucristo, y si uno recibe al Señor Jesucristo, como su salvador, nunca debe pasar, en este tiempo, el espíritu de Atenas es, solo importa las cosas nuevas, y hoy están predicando, que bonito será este tiempo nuevo, en que todo el mundo está bajo, un solo gobierno, no, que triste será, voy a terminar con el Evangelio, el primero de Corintios 15, yo no quiero las cosas nuevas, si alguien me dio dinero, comprar un carro nuevo, yo no quiero, me gustaría un carro antiguo, porque los carros nuevos, son puros computadores, como puedo yo arreglar el carro, si yo no se como, es puro computador, pero si me das un carro de 1970 algo, yo se como cambiar todo, en este carro, cambiar los puntos, limpiar los puntos, hacer lo necesario, para que el carro funcione, y yo puedo arreglarlo, lo más moderno, lo más nuevo, no es mejor, yo me gustan las cosas más antiguas, y es igual en las cosas del mundo, no debemos andar todos los días, yo quiero el iPhone nuevo, debemos andar, oh quiero que venga el Señor Jesucristo, me gusta el Señor, amo a Él, y las cosas de Él, no las cosas del mundo, primero de Corintios 15, 1 al 4, nos enseña, como ser salvo, y no es un mensaje nuevo, ellos en el tiempo de Pablo, pensaban, ¿y qué es esta doctrina moderna, nueva? No, era algo que Él había predicado antes, y por casi dos mil años, el mundo ha escuchado, ahorita, en los últimos días, muchos han apartado de la fe, y hoy en día, predicar el Evangelio, muchos dicen, ah, recena algo nuevo, no lo creo, no, es algo antiguo, y la única manera de ser salvo, es por medio de confiar, en el Evangelio, de Jesucristo, por esto leímos, en 1 de Corintios 15, 1 al 4, en pero os declaro hermanos, el Evangelio que os he predicado, y el cual también recibiste, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente, os he enseñado, lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, el Evangelio, no moderno, no nuevo, bien antiguo, la única manera de ir al cielo, es confiar en Cristo, quien murió, por nuestros pecados, y quiere ser salvo, hay que confiar en la muerte, y sepultura de Cristo Jesús, el Evangelio, las cosas nuevas, usualmente no son cosas buenas, la gente que quiere solo las cosas nuevas, son la gente que tiene el espíritu de Atenas, son gente carnal, que codician, que tienen avaricia, concupiscencia, idolatría, adoran las cosas del mundo, esta gente, ¿dónde van a llegar? al infierno, con el diablo, si viven un poco más adelante, y viene pronto el rapto, van a vivir en este tiempo, en que estarán bajo el anticristo, es mejor rechazar todas las cosas nuevas, y retroceder al Evangelio antiguo, ensangrentado, el Evangelio de salvación de Cristo, muchas más cosas que puedo decir, pero la pregunta es, ¿eres tú un cristiano? ¿has confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador? entonces sí, me puedes decir, sí, soy cristiano, qué bien, entonces tienes tú, este espíritu de Atenas, ¿cómo piensa usted? ¿Andan como aquellos? Ah, quiero escuchar algo nuevo, quizás me escuche una mujer, y todos los días, si usted quiere ver las telas novelas, algo nuevo, ah, ¿con quién está durmiendo Pablo? Ay, ¿con ella? Oh, oh, no debemos vivir así, son cosas carnales, que no importan, Dios no quiere esto, ¿qué tal? ¿Eres tú un cristiano mundano, solo pensando, oh, yo quiero algo nuevo, quiero el iPhone 7? ¿Qué importan estas cosas? Déjalo, buscas a Dios, y lees la palabra Dios, anda en el espíritu, no en la carne, ¿quieres? ¿Quieres un gobierno moderno? Así es la agenda del espíritu de Atenas, y aquí empieza, y aquí termina, y la cosa que quiero preguntarle es, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Cuándo era la última vez que has escuchado de Dios? ¿Que leíste tu Biblia? ¿Cuándo era la última vez que habló de Cristo a otra persona? Mire, aquí estamos nosotros, con el propósito, de contar a todo el mundo, oiga bien, advertencia, viera que viene, porque cuando viene esto, si uno toma la marca de bestia, ya vendió su alma, ya no hay salvación, aquí está la salvación, y todavía está disponible, antes del rapto, o sea, debemos predicar el Evangelio, debemos andar en el espíritu de Dios, y rechazar, el espíritu, de Atenas, gracias por ver este video, espero que me pudiste entender, ¿verdad? y disculpe que ando un poco enfermo, pero espero que fuera una bendición, ya viene el año nuevo, de Atenas, y quiero predicarles, algunos mensajes, estoy planeando predicar, de los números de la Biblia, de, de, de tipos en la Biblia, voy a predicar, de muchas cosas, y espero que este año, será el año, en que vendrá, el Señor Jesucristo, pero si no, espero que sea, el año, en que tú acercas más, al Señor Jesucristo, y apartes aún más, del mundo, y el espíritu, de Él, Dios te bendiga, hasta el próximo.